La primera impresión al entrar a territorio ucraniano fue encontrar un territorio devastado, más no aún por la guerra, pero sí se veía a tope que es un país muy pobre. De aquello te das cuenta al ver las fachadas de sus casas, su gente, las calles en mal estado y ver que el transporte público y autos particulares eran muy antiguos y enterarte que su población vive al día. Nada comparado con otros países europeos que yo he visitado. Por un momento regresaba a Latinoamérica y también me di cuenta que algunos países latinoamericanos están ciertamente más equipados, más desarrollados que este país. También vi muchísimas tierras fértiles, se veía a leguas tantos recursos pero tanta desigualdad en su gente. Hoy mis amigos en este episodio sabremos cómo acabaría la guerra según algunos análisis y recorreremos la ciudad de Novobolinskine y también sabremos cómo es la incertidumbre de vivir en un país pobre y con la guerra a tope. Bienvenidos. Hay una foto. Hay amigos míos, muy buenas. Bienvenidos a un videazo el día de hoy. Pues estamos en el día 2, en el episodio 2 de lo que es la serie por Ucrania. Visitando un país en guerra. Bueno, estamos aquí en la localidad de Novobolinskine, Novobolinskine que se llama. Aquí queremos planear acercarnos un poco aquí y toda la cosa, pero en este momento me encuentro pues en esta localidad y bueno, se siente lo que es la guerra en general, no se siente. Hay cosas aquí como carros destruidos, hay gente local, jóvenes, locales militares que ya han sido muertos, que ya han caído en combate, entonces se les han hecho monumentos, les han puesto nombres. Están así, se siente el sabor de la guerra, pero aquí la vida está, por así decirlo, normal, ¿no? Y me llama mucho la atención que hay carros destruidos, cosas destruidas y han puesto en las plazas como esta. Si me doy vuelta acá atrás, van a ver un carro destruido. Vean, 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 vean. Miren cómo se ve. Y me llama muchísimo la atención que hay niños que juegan, hay niños que juegan. Vean, miren ahí. Como que si esto fuera un chiste. Bueno, aquí hay cosas, donaciones que piden para todo el ejército ucraniano y así hay cosas como estas en todo, en todo lo que es las plazas de esta ciudad, ¿no? Es un auto que estaba, pero realmente le han dado duro. Miren el calibre de las balas de esto. Es realmente duro. Igual acá, miren, es duro, 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 duro. Y por dentro destruido y toda la cosa, ¿no? Bueno, y así es como iniciamos, pues, en el transcurso de este video les estaré mostrando esta ciudad como vive la guerra. Entonces, con esto, pues, empezamos. Mientras escuchamos el concierto con la Bella Lana, nos hemos comprado dos cafés. Y lo que tiene interesante de lo que estaba hablando con ustedes es que tiene publicidad de Ucrania, obviamente, publicidad que dice. Ella me traduja ahora. Miren, ella tiene una que dice todos unidos por Ucrania. Y cuá dice que dice Ucrania. Ok, Ucrania florece de nuevo. Y acá todos unidos por Ucrania. Ah, en los vasos de café. Imagínense, interesante, ¿no? Las alarmas siempre se escuchan en la ciudad. Es más, se mezclan con el ambiente urbano. Y ya después, con el transcurso de los días, ni cuenta te das. El peligro es constante. Las alertas de mi celular no paran de decirme que en cualquier momento puede caer una bomba y causar el caos. Yo alcancé a grabar unas dos alarmas mientras estaba en casa de Ucrania. Pero con alarmas y todo, les sigo mostrando Novogolinsky. Mientras con imágenes de la ciudad, les comento cómo posiblemente podría acabarse esta guerra y otras curiosidades más. Continuemos. Escúchen, escúchen, escúchen. ¡Uvaga! ¡Povétrana trevoga! ¡Proydíte lo más cercano! ¡Hijo de madre! ¡Están las alarmas duro! ¡Vean los pajaritos también! ¡Hay muchísimas alarmas! ¡Escúchen! ¡Hijo de madre! Y justo hoy que nos vamos. Bueno, ¿querías acción? Esta es la acción. Hace dos días que llegamos aquí a Casa del Ana. Estamos en Casa del Ana, pero no habían alarmas. Pero hoy nos levantamos y todo el día han estado las alarmas que suenan, que suenan, que suenan. Y justo hoy también que nos vamos de aquí, de la ciudad de El Ana. Entonces hoy estamos preparando para irnos Y comienzan las alarmas a cada rato Se escucha Y a la ciudad que vamos es candela Me está diciendo Lana Entonces bueno vamos a ver que pasa Y ahora les hago ver He podido grabar dos alarmas Y les hago sentir Y me están enviando aquí notificaciones Google me envía notificaciones a cada momento Que están habiendo bombardeos Y que han botado misiles Que no saben en que ciudad van a caer Para entender un poco Lo que está sucediendo Entre estos países Ucrania y Rusia Por lo que se puede entender Es que Ucrania es un país Realmente grande Y muy fértil Sus tierras tienen tantísima fertilidad Donde pueden aquí cosechar Miles de cosas Por eso es que tiene muchísimos intereses Rusia De poder cogerse Estas tierras ucranianas Porque hay muchísimos recursos Y para ellos sería demasiado bueno Otra cosa es que En las guerras de amigos míos Nadie gana Simplemente Las personas son las que sufren Como estas personas Que están aquí atrás mío Que han sido dado de baja A tanto como aquí Y tanto como allá En esta parte de acá Hay muchísimas personas Que son natas de esta localidad Que se llama Novo Bolinski Son natas de aquí Entonces son gente Que han podido recuperar sus cuerpos Han podido identificarlos De cierta manera Y por eso los han puesto aquí Ahora bien Como les estaba diciendo Gente como esta Que está aquí atrás Son las que mueren inocentemente Evidentemente ¿No? Pero Los únicos que ganan Según yo En las guerras Y según La opinión de todos ustedes Que me la pueden dejar en los comentarios Es que Ganan los A veces 4 o 5 gobiernos poderosos Que pueden ser en el mundo O familias poderosas ¿Por qué? Porque las guerras Es un negocio Muy bueno Un negocio Demasiado grande Para los países Que proveen Proveen Esas armas A los países Que están en guerra Entonces Por eso es un negocio Lucrativo Por eso se hacen Los que yo soy Yo soy aliado De Ucrania O yo soy aliado De Rusia ¿Qué se yo? ¿Por qué? Porque negocian armas Negocian tanto Entonces A veces Hay muchísimos Tantos intereses Que hacen Tanto dinero Con la sangre Y con el sufrimiento De las personas Realmente Y de un Ahora bien ¿Cómo se puede terminar Esta guerra? Pues yo pienso Amigos niños ¿Qué? Posiblemente No termine Rápido Serían unos buenos años Es que es imposible Imagínense La única forma Una de las alternativas Que hay Yo podría decir Lo que es Que le den el VIRE Que le maten A este tipo Al que es el Presidente De Rusia Porque hacen nombres Obviamente Entonces Si le dan el VIRE Podría llegar Otro mandante A Rusia Y podían conversar Y llegar A un acuerdo ¿No? Ahora bien La segunda Otra opción Sería Es que Estados Unidos O los países Que están A favor De Rusia Por así decirlo Perdón A favor de Ucrania Por así decirlo Entonces Vengan y den Todo el armamento Que ellos tienen Y los votarían A los rusos En un 2x3 Porque es así Porque hay armas Hay dinero Entonces Pueden mandar Mucho armamento Y entonces Pueden expulsar A los rusos Rápidamente Pero eso no es El negocio El negocio Es seguir Generando dinero ¿No? Y la otra opción Es que hagan Algún tratado ¿No? Pero simplemente Los tratados No sirven de nada Porque los tratados Se pueden romper En cualquier momento De hecho Rusia y Ucrania Han tenido Muchísimos tratados Desde que El país Después de lo que pasó De la Unión Soviética ¿No? Después de la Independencia De Ucrania De la Unión Soviética Es que comienzan Estos problemas Pero los tratados No han servido de nada Entonces los tratados No van a servir de nada Lo único que para esta guerra Será pues Que metan Todo el armamento O que alguien Que sea consciente Comience a hablar Y la otra opción La otra opción De que todo esto Se acabe Es sería que Ucrania diga Basta Ucrania diga No más Y se rinda Por así decirlo Y todos los territorios Que quiera Rusia los dé Y así entonces Todo esto se acabaría Pero eso no va a suceder Eso jamás va a suceder Porque obviamente Eso es un pueblo Que quieren luchar Por lo suyo No más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...